Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy. Hoy miércoles 7 de febrero queremos hablaros principalmente del frente frío número 36 y el efecto que va a tener sobre todo en el sureste de México, también en América Central y un poquito también del Caribe, aunque como vais a ver no le va a afectar mucho al Caribe. Va a ser un vídeo muy didáctico porque os tenemos aquí preparados un diagrama, una pizarra para que vosotros veáis lo que os queremos explicar de por qué precisamente en estas áreas que estáis viendo aquí para el próximo viernes, aquí tenéis en la zona de Oaxaca, en la zona de Tabasco, en la zona de Guatemala, es donde el frente frío número 36 va a dejar más lluvias y queremos explicaros precisamente por qué en estos sitios sí y no en estos otros sitios, es decir, va a ser un vídeo que vais a aprender bastante de meteorología, lo vamos a explicar al final del vídeo para aquellos que os queráis quedar, mientras que para los que no os queráis quedar tanto rápidamente os vamos a hacer un resumen de lo que se espera que haga este frente frío número 36. Mirad, si lo ponemos para hoy miércoles, aquí tenéis viendo claramente como el mapa de Meteo Blue, en este caso estamos utilizando el modelo ICON, un modelo alemán que es muy interesante, muy resolutivo, veis que nos menciona que aquí tenemos el frente frío número 35 que como estáis viendo hoy miércoles va a dejar algún tipo de lluvia en la zona del sur del estado de Florida y en la zona del oeste también de Cuba. También como veis algunas lluvias que pueden estar cerca de la costa, tanto en Costa Rica, sur de Nicaragua como en Panamá, pero no por el efecto del frente 35 sino más bien por los vientos que vienen del Caribe, de la zona este y que chocan en este caso contra las costas de Costa Rica y de Panamá. Bien, esto es para el miércoles que como veis no se esperan hoy grandes lluvias en Centroamérica ni tampoco en México. El jueves ya cambia un poquito las cosas, ya os hicimos ayer un vídeo en el que os explicamos cómo se va a formar un frente frío aquí de nuevo, el frente número 36 y cómo podría dejar algún tipo de precipitación en forma de nieve en la zona de Chihuahua, Coahuila, etcétera, aquí en el norte, que ese vídeo ya lo tenéis ahí para aquellos que lo queráis repasar. Pero como veis para mañana jueves no se espera nada en especial tampoco en la zona de Centroamérica. Es el viernes cuando sí que se espera, aquí lo vemos perfectamente dibujado, que el frente número 36 empiece a atravesar claramente el Golfo de México, llegue a la península de Yucatán, a Florida, sobre todo a la parte norte y como os he dicho antes deje estas lluvias que como veis en algunas zonas, sobre todo montañosas, pueden llegar incluso hasta los 100 litros que se esperan. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa pues no se espera que llegue a esa cantidad sino más bien a lo mejor 20 litros o luego por otra parte en Oaxaca también 15-20 litros de precipitación que es lo que se espera. En cuanto a la zona del Caribe lo que se ve una vez más es que los vientos del este del Caribe son los que van a producir algún tipo de lluvias en Costa Rica al mismo tiempo y en la zona de Panamá. Pero luego el sábado veis como el frente sigue su curso y entonces sí que va a afectar más a la zona del norte de Honduras dejando precipitaciones vienes del orden como una vez más veis de 20-30 litros y también en la zona central de Guatemala. El domingo más o menos la situación se mantiene, el frente termina ya prácticamente de pasar, ya se va, pero los vientos del este que vienen de la zona del Caribe chocarán contra la península de Yucatán, Honduras y las costas de Nicaragua y de Costa Rica y por lo tanto en la zona del litoral es donde va a haber mayor nubosidad con algunas precipitaciones pero que no se espera que sean muy importantes. Si nos vamos ahora al mapa de temperaturas vamos a ver exactamente cómo se va a reflejar también todo esto en el mapa de temperaturas para los próximos días. Como veréis, mirad, hoy miércoles temperaturas muy altas en Campeche en la zona del estado de Yucatán, en Tabasco del orden de 34-36 grados de temperatura, en Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, temperaturas del orden de 30-32 grados en la zona del Caribe y un poquito más altas en la zona como veis de Managua y en la zona del Pacífico. Pero mirad cómo van a ir las cosas cambiando. Por ejemplo, el jueves se mantiene más o menos la misma tónica y es el viernes cuando de nuevo hay un cambio puesto que claramente ese frente frío número 36 va a traer viento del norte que lo vais a ver ahora y esto produce este tipo de lluvia que claramente estamos viendo en esta, perdón, este tipo de bajada de temperaturas o descenso de temperaturas sobre todo que se va a notar ya claramente en la zona de Tabasco. Veréis que es el sábado cuando realmente se va a notar el descenso de las temperaturas del orden de 10 o 12 grados inferior a lo que va a ser el miércoles o el jueves. Es decir, o incluso más, de estar a 35 grados de temperatura, por ejemplo, cerca de Campeche o en todo el estado de Campeche, se puede llegar a temperaturas de alrededor de 20 grados en esta zona. O sea, una bajada o un descenso de temperaturas que como veis se va a notar también en toda la zona de Honduras, se va a notar en Nicaragua, pero cada vez se va a notar menos en Costa Rica y en Panamá o, por ejemplo, en el este de Cuba o en República Dominicana. Es decir, cuanto más nos vayamos hacia el este y más nos vayamos hacia el sur, el frente frío número 36 va a tener menos efecto. Luego ya para el domingo las temperaturas empezarán a recuperarse el lunes y el martes un poquito más, volviendo otra vez en la zona del Pacífico a tener temperaturas de alrededor de 35-36 grados. Bueno, esto es más o menos el efecto que va a producir este frente frío número 36. Pero ahora yo quisiera explicaros de una forma más detenida cuáles las consecuencias, por qué, es decir, cuál es la causa, mejor, de por qué si nos vamos de nuevo al mapa de precipitaciones, por qué si nos vamos a la precipitación diaria el viernes, en toda esta zona principalmente donde se va a ver más lluvias para este día. Bueno, tenemos que irnos primero a ver cuál es la geografía del terreno y al mismo tiempo el viento, cómo afecta el viento a la geografía del terreno y veréis que es muy interesante. Mirad, hoy miércoles y jueves veis que los vientos vienen más que nada, sobre todo principalmente aquí los veis del este, en la zona de la península de Yucatán, aquí vienen un poquito del oeste, la zona del Pacífico y poco más. Pero mirad cómo el viernes esto cambia por completo. El frente frío trae vientos del norte que claramente chocan contra, por ejemplo, el estado de Tabasco, Veracruz, Campeche y observar, observar por favor la disposición del viento que es muy interesante. Observar cómo gran parte del viento entra por este valle, claramente que hay aquí, esta zona baja, esta llanura, que es el Istmo de Tehuantepec y luego después sale precisamente como si fuese una especie de embudo por donde entra la parte más ancha y luego por la parte más estrecha sale. Estos son los vientos que se esperan que más o menos sean los sostenidos, 50-60 kilómetros por hora, que como veis luego después si ponemos el mapa de ráfagas de viento pueden llegar a más de 100 kilómetros por hora el viernes, o sea que el viernes cuidado en toda esta zona del Pacífico, en Santo Domingo de Tehuantepec, que bueno ya estáis acostumbrados a vientos de 100-115 kilómetros por hora, también en Veracruz como veis vientos que están rondando los 100 kilómetros por hora, las rachas, como estáis viendo. Bien, si nos vamos a la animación del viento de nuevo otra vez, observar la disposición del viento debido a la geografía. Mirad cómo parte del viento, como veis, se marcha hacia la cordillera que hay aquí en Oaxaca. Otra parte o gran parte del viento que entra por Tabasco choca contra esta cordillera o este sistema de cordilleras que hay aquí, que tiene una altitud de más o menos unos 2.000 metros y que está al sur de Villahermosa. Observar que parte de ese viento rodea esta cordillera de Villahermosa y entra hasta llegar a Guatemala, a esta zona del centro donde de nuevo hay una cadena montañosa muy importante. Bueno, pues esto es lo que provoca que precisamente en esta región de Oaxaca, en esta región del sur de Villahermosa o en esta región en el centro de Guatemala se vayan a producir las principales precipitaciones que se esperan para el próximo viernes. De hecho, es para que entendáis por qué se produce esto y cómo funciona la meteorología. Mirad, os tengo preparado aquí un diagrama. Imaginaros que esta es la superficie. Imaginaros que esto es Villahermosa. Este es el Golfo de México y esta es la cordillera que está al sur de Villahermosa que tiene 2.000 metros de altitud, que está enfrente claramente del Golfo de México. ¿Qué pasa cuando venga el viento el próximo viernes? Bueno, viene el viento del norte, es decir, viene del Golfo de México cargado de mucha humedad. Ese viento cuando llega a Villahermosa y traspasa a Villahermosa choca, choca con esta cordillera que tenéis detrás de Villahermosa, el viento empieza o ese aire empieza a ascender puesto que choca y al ascender lo que va haciendo es que se va enfriando cada vez más. De tal manera que ¿qué ocurre cuando llegue arriba y se sature todo ese aire de vapor de agua? Pues que ese vapor de agua se va a condensar y va a empezar a formar nubes. ¿Y dónde van a llover principalmente? Pues va a llover en la ladera que da al Golfo de México principalmente. Porque luego después el viento lo que le va a pasar es que cuando ya haya descargado ese aire, haya descargado toda esa lluvia, va a bajar de nuevo por la cordillera pero va a ser un viento en este caso con mucha menos humedad, mucho más seco y más cálido. Luego por lo tanto a la parte en este caso del sería del este de la cordillera no va a llover sino que va a ser la que da directamente con los vientos del Golfo de México. Esto es importante para entender precisamente y que para vosotros comprendáis un poquito cómo funciona la meteorología y por qué ocurren ciertas cosas. Por ejemplo aquí tenéis perfectamente dibujado la precipitación diaria. Vamos a verlo de nuevo. Observar cómo el viento que os hemos dicho anteriormente viene directamente de aquí. Vamos a quitar ya la pizarra. Vamos a quitarlo. Viene del Golfo, choca contra esta cordillera, aquí choca contra esta cordillera, contra esta. Aquí rodea la cordillera y se mete por esta zona que es mucho más llana y por eso en toda esta zona se producen las lluvias. Aquí lo tenéis. Las lluvias en esta cordillera porque el viento entra por estos valles, la lluvia en estas otras zonas y hay lluvia aquí. Sin embargo observar que por esta zona apenas va a llover porque es la parte de atrás de la cordillera donde los vientos ya son mucho menos húmedos, son más secos, más cálidos y que por lo tanto en esas zonas no va a llover. Por lo tanto ayer Rocío, creo que era Rocío, nos mandaba un correo y nos decía bueno pero ¿por qué en Villahermosa qué pasa? Nos han dicho que con agua van a caer hasta 100, 150 litros, puede ser muy peligroso. Bueno en realidad donde se espera que llueva, como estáis viendo aquí, donde se espera que llueva es en la zona de la montaña. Es verdad que luego después toda esa montaña, toda esta cantidad de agua que recogen estas montañas, luego después eso tiene que ir por los cauces de los ríos evidentemente otra vez al mar, en este caso al Golfo de México y por lo tanto pues bueno si uno vive cerca de esas zonas donde pueden ser inundables pues hay que tener mucho cuidado. Por supuesto otra cosa es luego ya la situación de las ciudades y de las casas de cada persona. Pero quería explicaros en este vídeo un poquito cómo funciona la meteorología, cómo se producen estos efectos debido a en este caso la geografía del terreno y por lo tanto lo que vosotros podéis esperar para los próximos días en toda esta zona. Por supuesto donde más va a llover como veis es en la zona de Guatemala pero claro también en toda esta zona aunque no haya en este caso tantas cordilleras. ¿Por qué? Evidentemente porque el frente frío va a pasar por aquí. A medida que el frente frío pase haya o no haya cordilleras va a llover pero por supuesto donde haya más cordilleras, donde haya más montañas, cuanto más altas más lluvias van a recoger pues aquí veis claramente que la zona de Guatemala es donde se esperan las lluvias más intensas los próximos días. En este caso sobre todo el viernes. Bueno pues esto era lo que queríamos comentaros con este vídeo. Espero que haya sido instructivo, que sigáis aprendiendo un poquito de meteorología y nos vemos en próximos vídeos.